En mi vida pasada soñando con personas sin un presagio Estoy impreciso, la tierra te hizo un hombre infeliz Ella me saca fotos, salgo en blanco y negro Escribe mucho hace poco pero yo la entiendo Tus amiguitas tienen celos de lo nuevo Y yo no tengo miedo, contigo me atrevo Detalles que alumbran la muerte Sin fines de lucro tenerte No existen detalles, me asusta la calle La estrofa termina aquí Son cuarenta del bolsillo, nos vamos pa'l motel Te pones el baby doll y el chanel de miel Te maquillas muy bonito y me rozas suavecito Siempre se escapa conmigo, dice que estoy su gatito Siento lo que dijiste como un huracán Tiempo pa' repetirlo y complacerte ya Siento lo que dijiste como un huracán Tiempo pa' repetirlo y complacerte ya Tiempo pa' repetirlo y complacerte ya Una bella una vez Eso pues Richie ¡Bravo! ¡Listo! ¡Gonera por usted! ¡Apropec菴!